Toda la... me imagino que todo el país hoy con mucha expectativa, aun cuando las PASOS solamente va a ser algo para tener muy en cuenta, porque es la participación de la gente y hay que respetar el voto popular. Y creo que son etapas y momentos de definiciones importantes que, en general, toda la sociedad está esperando con mucha expectativa en este momento para ir resolviendo, fundamentalmente, no lo electoral, que es sí trascendente, pero creo que nuestra sociedad está esperando gestos de la política, gestos de todos los dirigentes para resolver las cuestiones importantes de la sociedad. Las elecciones son importantes como acto electoral, pero la gente quiere que resolvamos su problema y creo que este es el momento de participar y buscar las mejores opciones para que tengamos un país mejor más adelante. Así que es bueno participar, creo que eso es lo trascendente del día de hoy. Participemos con compromiso y, fundamentalmente, pidiéndole a nuestros dirigentes que cumplan aquellas cosas que se pactan en realidad con la sociedad. La campaña es eso, poder poner a consideración proyectos y que la sociedad los adhiera y después también que aquellos que son electos lo cumplan. Una jornada con mucho sol en la provincia, ¿no hay excusa para no participar? Sí, siempre puede haber problemas, en realidad uno puede estar... Es decir, el clima es un aspecto importante en nuestra provincia porque tenemos muchas colonias, caminos terrados, a veces uno no puede participar por otras razones, digamos, pero creo que la climática hoy está poniendo todas las condiciones necesarias para que se dé un clima hoy de mucha participación. ¿Cómo contraron todavía y no se puede ver tanto movimiento quizás? Y ustedes han visto que las últimas elecciones han cambiado muchísimo. Antes, incluso lo que somos más grandes, el tema de la movilización, ir a buscar a la gente, era muy, muy temprano. A las 6 de la mañana se iba a buscar gente. Y hoy a las 6 de la mañana no están muy contentos que le vayas a buscar. Creo que ha cambiado, sí. Una de las razones creo que fundamentales de este cambio es que es el nuevo documento. Desde que tenemos el nuevo documento, el cambio de domicilio rápido, la gente va adecuándose rápidamente y, por ejemplo, yo voto a una cuadra y media en mi casa. La mayoría de la gente que cambia su domicilio después no tiene problema. Entonces, adecúa a sus horarios, no tiene que movilizarse demasiado. Entonces, lo hace con mucha tranquilidad y eso ha favorecido muchísimo. Y creo que temprano, sí, encima hace un poquito de frío. Para nosotros acá en esta zona, 10 grados es fresco. Entonces, toda la gente demora un poquito en salir. Pero ustedes vieron que la siesta es una hora como que después de comer, muchísima gente se mueve y va a las escuelas. Y dada la última elección, la alta participación que hubo, no se espera menos tampoco. No, 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 yo creo que no. O sea, la única condición es que el clima, la predisposición, creo que hay un clima de muchas ganas de participar. La gente quiere ya, vamos a definir, estamos dando vueltas. Queremos ya que esto se termine, que se resuelva. No el acto electoral, los problemas reales. ¿Y cómo espera continuar la jornada electoral? Bueno, la jornada habitualmente lo que hacemos es chequear las cosas que van ocurriendo en la provincia, hablar con los dirigentes de la provincia, ver cómo va el proceso por ahí en cada lugar, si hay algún problema, fundamentalmente el apoyo logístico en alguna cosa que haga falta, pero estar atento a todos los problemas y fundamentalmente tratar de ir orientando en aquellas cosas que surjan como dificultad. No hay nada, nada, nada de problema hasta ahora. Está todo en orden. Arrancó el proceso electoral tranquilamente, así que esperemos que lleguemos a la noche con mucha tranquilidad. Hoy es un día realmente para celebrar porque el pueblo es el que tiene que hablar. No hay nada, nada de problema.